Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y justamente ahora vamos a reaccionar a La Renga Como dice en el titulo del video, vamos a reaccionar a La Razón que te demora, Detonador de Sueños No sé exactamente cuál es el nombre como tal, o si es todo eso el nombre, quizás sí, pero no lo sé Esta canción la medio escuché en Twitch la otra vez que estuve en directo, que por cierto, voy a parar de hacer directos por un tiempo, ¿vale? Es demasiado, igual voy a cambiar los horarios también, si llego a regresar y tengo que volver a armar esta cosita que es la PC anterior Así que nada, vamos a ver qué tal está, voy a intentar poner la mayor atención posible, no voy a hablar mucho Les pido que dejen un like y que de verdad me digan su opinión, ya que recuerden que YouTube está muy hardcore con el copyright Así que nada, vamos a darle Será un camino que no tiene pruebas, por eso esta historia, puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo Ok Qué voz que tiene, eh Tengo que aclarar, o sea, me encanta la voz No sé cómo se llama el tipo que cante Con mis respetos, eh Y sigue de la guitarra, güey Amo ese sonido Es precioso Ok Ok Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado Que te teme y te da la mano para llegar hasta vos Que no te da la mano para llegar hasta vos Qué solo, papu Guau, wey 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 está buenísimo está buenísimo wow hay un destino que no tiene pruebas por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria será un camino que no tiene huella la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras quizá el destino sea una mentira quizá lo único que quería la vida era terminar con voz voz wow voz 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 wow, eso no, siento no decir nada pero quiero escucharla del todo sería capaz de volverla a poner sería muy capaz de volverla a poner esta canción te juro que la voy a escuchar de nuevo la voy a poner de fondo mientras yo me pongo a hablar aquí en la cámara lo dicho, lo tengo de fondo ahora, es que es buenísima es un estilo que me encanta ese de por sí o sea, que sepan que ya escuchaba la renga, igual no sé diferenciar a la renga como tal, no sé cómo saber que están cantando ellos o que están tocando ellos o algo porque las actuaciones las conozco como tal y las estoy poniendo atención ahora, yo me estoy pudiendo escuchar, está buenísimo si le soy con esto y será, quizás suene muy estúpido de mi parte no sé exactamente qué quiero hacer con la canción me huele a que no suena o sea, es que son frases muy, sabes muy metafóricas, güey y soy malísimo con las frases metafóricas muy malas, muy muy malo literalmente aquí tienen la letra, güey, está buena es que la letra está buena hay un destino que no tiene pruebas por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria o sea, güey, que es extraño, güey o sea, la forma es muy rara o sea, si alguien me puede llegar a explicar ya que lo digo desde ya con el tema de la letra soy bastante malo con el tema de la letra más que nada soy muy malo o sea, soy muy malo y que se note, ¿no? o sea, pero Freddy eres in... probablemente lo sea, ¿vale? pero no sé exactamente qué quiere decir la canción estoy releyendo es más, me estoy aprendiendo la letra mientras estoy o sea, güey, literalmente acabo de hacer un corte enorme porque, o sea, estaba me quedé quedadito escuchando y leyendo pero, joder, o sea es muy raro como que la ves ¿sabes? como que siempre te dice que hay algo aunque sea muy buena la canción o sea, musicalmente me agrada me agrada no digo que sea una obra maestra personalmente creo que sí pero bueno, cada quien tiene su opinión en eso, ¿no? así que nada muchas gracias por ver este video y lo dicho o sea, me quedo con muchas dudas con esto lleganme, lo pueden hacer en los comentarios con gusto, ¿eh? los voy a leer quieranme y díganme de qué se trata, güey porque neta no tengo una idea igual ya tienen a un nuevo fan de la renga eso está bueno ah, sí nos vemos, chicos hasta la siguiente se los dejo en la descripción por si acaso quieren oírlo, ¿eh? bye